Un vehículo clásico, que despierta la curiosidad y siempre atrae la atención de los guarandeños, cuando circula por las calles de esta localidad, es un GMC del año 1959. El carro está en un 80% completamente original. Obviamente hay ciertas piezas que no se han podido conseguir, por ejemplo la caja. A este automotor lo encontramos estacionado en gasolinera Mesa, cuyo propietario es el ingeniero Nelson Mesa, quien nos cuenta que son siete años que realizó la adquisición. Se le han cambiado algunas piezas, se trajo piezas originales de Estados Unidos, se mandó a aniquilar los guardachoques, se le hizo una reparación completa del motor, el cableado está completamente nuevo, la pintura me ayudaron aquí en Guaranda, el maestro Angelito Wilcaso. Este vehículo es de procedencia estadounidense. Las siglas GMS significa General Motors Company, tiene una cabina amplia y espaciosa, el confort y comunidad tenía más importancia que nunca, el tablero de mandos tiene un completísimo instrumental, con una superficie acristalada que mejora la visión exterior. Se le utiliza para los quehaceres diarios, me movilizo dentro de la ciudad, voy a otras ciudades, Zambato, Río Bamba, cuando hay exhibiciones me regreso. Es un pica rojo que privilegiadas personas lo tienen, pero cuando se tiene una afición especial por estos clásicos, no existe problema. Tener un vehículo de estas características, sin duda es algo muy especial, está valorado en 30 mil dólares aproximadamente. Sería bueno de organizarnos o por lo menos conocernos las personas que tenemos los carros, o la afición por los carros clásicos y formar un grupo acá para hacer exhibiciones en diferentes fiestas, que se yo, en el carnaval, en las fiestas de Guaranda, en las fiestas provinciales. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.